Estamos a punto de empezar el programa, mira para allá, truco tú, di algo, oye y tú atrás, mira ese es el guapo que está atrás de la escena, Danilo, ahí está Pepe y ahí está el incomparable, sí, no punto para abajo, estamos a punto de empezar el programa, aquí donde todo esto ocurre, la famosa pelota, no se lo diga Fidel García, Fidel está esperando esa pelota, bye, bye y todo el mundo, chontay